Música Mis amigas mexicanos y paisanos aguasqueños espero que tengan un excelente martes 19 de marzo del año 1024 y hay información que darles a conocer ustedes creen que el ataque hacia el presidente que lo estén desprestigiando que lo estén atacando todos los días ustedes creen que eso pueda influir en las encuestas que se da a conocer por algunas casas encuestadoras cada semana, cada 15 días o cada mes ustedes creen que eso repercute los ataques al presidente hacia las encuestas, hacia Clave Sheinbaum pues ahorita lo vamos a platicar ¿por qué? porque es algo muy interesante el presidente sabemos todos que le quedan pocos meses para que deje la presidencia nos va a abandonar nuestro cabecita de algodón y lo que yo les puedo decir es que es algo increíble de lo que yo me estoy enterando y de lo que vi en serio porque están poniendo a Xochitl Galvez de 6 a 7 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum así es así como lo escuchan es algo increíble Xochitl Galvez está de 6 a 7 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum y realmente es algo increíble hay que hablar de este tema porque es muy interesante y muy importante hablarlo así que para no alargar lo que es la introducción mejor pónganme la intro no mentir no robar no traicionar a su obvio aunque nos queremos decirle a los tecnógrados liberales tengan para que aprendan yo digo que el pensamiento de la derecha es muy complejo es muy sencillo porque se los digo les voy a poner un ejemplo si la derecha piensa que atacar al presidente todos los días con fake news con guerra sucia con cosas negativas eso va a repercutir en las encuestas hacia Claudia Sheinbaum que si el presidente baja de popularidad Claudia Sheinbaum va a bajar en las encuestas así de sencillo así es el pensamiento de la derecha así es el pensamiento del conservadurismo es increíble que Xochitl y Galvez esté de 6 a 7 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum es increíble yo no me lo podía creer y ciertamente no se lo vayan a tomar en serio ¿por qué? porque las la encuestas que les voy a presentar si son reales pero no son de casas encuestadoras serias les pongo el primero que es México Elige México Elige pone a Xochitl y Galvez a 7 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum esta casa encuestadora el dueño de esta casa encuestadora es nada más y nada menos que publicista de Xochitl y Galvez prácticamente un panista Aldo Irán Campuzano este perdón perdón Campuzano Campuzano Rivera perdón se me subió Campuzano Rivera prácticamente es un panista y esta casa encuestadora está poniendo a Xochitl y Galvez a 7 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum pues si esa casa encuestadora no es serio pero la encuesta es real es real pero no es una casa encuestadora seria la siguiente casa encuestadora ya la habíamos hablado aquí hace hace un buen tiempo bueno no tiene mucho hace como una semana creo habíamos hablado del tema de Masive Kaller y Masive Kaller está poniendo a Xochitl Galvez a 6 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum Masive Kaller es el dueño es de un ex regidor panista así es sencillo así es siempre yo me había asustado así es yo me había asustado pero dije 7 de 6 a 7 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum estas casas encuestadoras cuando vi de quienes eran pues diga pues prácticamente son casas encuestadoras panistas que el cual no se toman en seriedad lo que son las encuestas porque las verdaderas casas encuestadoras les pongo este que si es más serio pone a a Xochitl Galvez muy lejos muy lejos de la doctora Claudia Sheinbaum a 25 puntos bueno esto que yo les decía de que atacar al presidente en vez de atacar a Claudia Sheinbaum va a repercutir en las encuestas hacia hacia Claudia Sheinbaum yo digo que el pensamiento de ellos es así atacamos al presidente baja de popularidad y va a afectar a Claudia Sheinbaum y va a bajar en las encuestas vamos a tomar esa idea porque porque hoy en conferencia mañanera el pasquin del periodismo uno de los pasquines del periodismo el reforma que creen que creen pone al presidente Andrés Manuel López Obrador con una aprobación del 73% en serio increíble esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por ejemplo toda la campaña presidente narcotraficante cientos no millones de menciones hoy les voy a mostrar voy a a a presumirles un poco voy a tirar aceite de una encuesta que publica el reforma si fuese la jornada estarían diciendo mis adversarios claro pues es la jornada pero es el reforma es el boletín del conservadurismo nada más que pues debe de ser muy buena la empresa encuestadora que tienen honesta la gente que hace estas encuestas no podemos hablar de la cosa electoral pero si podemos decir cómo ve el pueblo al gobierno eso no es ningún problema esa nada más esa las otras no porque ahí si nos afectan pero miren cómo está el de Tepeitán agradecerle mucho a la gente al pueblo amor con amor se paga es otra enseñanza el pueblo no traiciona qué dicen los conservadores no de ahora desde siempre que el pueblo es malagradecido eso es falso 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 ahora ¿quién va a devolverle o sea el dinero a los que le metieron a los bots porque fueron millones de pesos si no hay resultados todos esos publicistas tienen que devolver el dinero lo estimaron a ver qué hace Claudio nada más no se enojen tanto no se enojen tanto ya quítala porque entonces sí se van a enojar mucho 73% de aprobación contra el 24% que no lo aprueba y el 3% que no sale no acuerda si tomamos el pensamiento de la derecha aplicamos lo que piensa la derecha de atacar al presidente si atacamos al presidente y baja de popularidad va a afectar a Claudio entonces vamos a tomar esta encuesta que dio a conocer el presidente que es por parte del reforma si el presidente está subiendo de popularidad entonces quiere decir que en los próximos días en las encuestas más recientes que se van a dar a conocer este de quién quién es el favorito a la presidencia de México pues prácticamente Shembao estaría subiendo aún más porque la encuesta seria que les pongo esta de que Xochitl Galvez está a 25 puntos de la doctora Clave Shembao entonces pasaría de 25 a 30 puntos seguiría la doctora Clave Shembao dejando muy atrás a Xochitl Galvez así de sencillo cuando yo vi la la encuesta de estas dos les dije no no puede ser Masive Kaller a 6 puntos pues me acordé que era de un ex regidor urbanista y México elige pues el publicista de Xochitl Galvez que lo que pone a Xochitl Galvez a 6 puntos digo a 7 puntos de la doctora Clave Shembao y dije bueno son panistas lógicamente van a estar a favor de Xochitl Galvez lo que dice el presidente es verdad quien les va a regresar el dinero los publicistas tienen que regresar esa lana porque porque le están metiendo mucho dinero y ellos piensan que Xochitl Galvez ponerla arriba en las encuestas pues prácticamente poner un ahora si que un panista una casa encuestadora la panista ponga arriba a Xochitl Galvez prácticamente nadie se lo va a creer nadie se lo cree por eso ellos también están llevando poco a poco en seguir subiendo a Xochitl Galvez porque lo que van a hacer como último recurso es sacar una nota muy escandalosa en contra de la doctora Clave Shembao eso es lo que van a hacer y al sacarle una nota muy escandalosa que le arme un escándalo a la doctora Claudia Shembao ellos van a aprovechar en seguir subiendo poco a poco a Xochitl Galvez y que creen que va a pasar cuando sea este cuando queden dos días o una semana para las elecciones presidenciales que es lo que van a hacer Masive, Caler y México elige rebasamos a la doctora Claudia Shembao los dos van a hacer así o igualamos o rebasamos no por mucho pero si por mínimo eso es lo que van a hacer y eso es a lo que están acostumbrados a hacer esta encuesta que da a conocer el presidente causó enojo por parte de quien de quien cree pues del conocido ustedes conocen al saco de pus Javier Lozano salió a echar esfuma por la boca cuando se dio a conocer la encuesta que dio a conocer de reforma y cual fue la reacción del saco de pus en el programa de Alasraqui pues fue esta se que nada más no le crean por favor a la encuesta de reforma del día de hoy como como extrañamos a Lorena Becerra en reforma como extrañamos a Lorena Becerra que era la que levantaba la cita no le crean al reforma el día de hoy esa encuesta es mentira por eso yo les decía si tomamos ese pensamiento esa forma de pensar de la derecha que si atacan al presidente desprestigian al presidente va a bajar de popularidad pues prácticamente va a estar estaría afectando a la doctora Clave Shemao y ella bajaría las encuestas pero si la propia derecha da a conocer una encuesta que está subiendo de popularidad al presidente que es lo que va a pasar pues la doctora Clave Shemao va a subir en las encuestas así de sencillo y así de fácil es el pensamiento de la derecha no se espanten ojalá no se hayan espantado con esto que les dije al inicio de que casas encuestadoras están dando a conocer de que Xochitl Galvez está de 6 a 7 puntos de la doctora Clave Shemao no señores esas casas encuestadoras están a favor de Clave Shemao digo a favor de Xochitl Galvez están en contra de Clave Shemao no se crea lo que sacan de encuestas esas casas encuestadoras tanto Masive Kaler como México Elige porque de hecho son las dos únicas casas encuestadoras que va a dar a conocer siempre Xochitl Galvez así es así que no se espanten no hay que alarmarnos porque ciertamente lo que está haciendo la doctora Clave Shemao en campaña es dar a conocer su proyecto de nación eso es lo que está haciendo ella eso es lo que está haciendo recorriendo el país mientras que Xochitl Galvez sigue en su necesidad en no tomar en serio lo que es esta campaña electoral que esta campaña electoral se gana con propuestas no con payasadas y no conseguir atacando al presidente Andrés Manuel López Orador porque atacar al presidente Andrés Manuel López Orador no va no los va a ayudar en nada es más lo van a fortalecer y al fortalecer en popularidad al presidente van a fortalecer en las encuestas a Clave Shemao así es ya lo dijo el presidente amor con amor se paga pero el lema de Xochitl Galvez favor con favor se paga porque le están echando toda la no toda la leña pero si están echando la leña al asador para que Xochitl Galvez sea la presidenta y cuando sea presidenta pues ella les regrese el favor a quienes le inflaron en las encuestas así es así que hasta ahí les veo lo que es la información yo les invito a que se suscriban a mi canal suscríbanse a mi canal denle like al video compartan comenten y si se van a suscribir no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones así es ustedes ya saben quién soy yo soy Opinión General espero me ver en la próxima que sigan teniendo un excelente un excelente martes bye bye un excelente martes ¡Gracias!